video estamos en paro y quiero tal y como lo prometí porque lo prometido es deuda yo soy así me gusta cumplir con lo que prometo y me gusta demostrar cuando cumplo para que después no digan que no estoy cumpliendo el banner de la c40 ya está listo así que ya va a empezar a rodar en este programa en cuanto lo editen y lo agreguen estuvo listo ayer en cuanto lo editen y lo agreguen a todo la toda la edición de nuestro banner aquí está el banner que prometí para impulsar la c40 al menos la curiosidad de la gente en los barrios cubanos para conocer la c40 la constitución de todos los cubanos así me gusta vamos a ver qué dicen mis amigos de la c40 porque dentro de la bronca que yo tengo hay mucha gente de la c40 con la que me fajo también pero bueno esto es así yo si me voy a si voy a dejar de hablarle a todos los que me fajo imagínate tú voy a tener que hablar conmigo mismo cosa que no me preocupa que me dejen de hablar si total yo hablo solo como diría tic toc bueno mira lo que sucedió yo 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 yo